El pasado viernes 20 de noviembre, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el dramaturgo Hugo Iriart será calardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de lingüística y literatura. En el comunicado se dice que el escritor recurre siempre a elementos fantásticos para narrar historias con algún pasaje de la realidad y entreteje el drama y la comedia en obras de teatro, novelas y ensayos. Iriart obtuvo el Premio Javier Villa Urrutia en 1972 por su primera novela titulada Galahor. Mayor información en la edición 92 de la revista Rancho Las Voces.